Bien, lo han dicho bien las personas con discapacidad. Este taller es justamente para eso, para que conozcamos los términos correctos, nos ofrecemos con corrección, valga la redundancia, y conozcamos los distintos tipos de discapacidad. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestro PowerPoint. Entonces ya sabemos lo que es discapacidad, ¿no? Yo les voy a leer un pequeño concepto porque según la Organización Mundial de la Salud dice que la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno donde vive. ¿No? Aquí lo tenemos en otro, con otras palabras, ¿no? Que dice, el concepto de personas con discapacidad incluye a quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ojo, a largo plazo, en interacción con diversas barreras. Pueden obstacidad, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad, en pie de igualdad con los demás. Igual, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene discapacidad, les vuelvo a repetir, se los dije el día de ayer, no es una persona discapacitada. Tiene capacidades, tiene capacidad para poder aprender y desarrollarse, ¿verdad? Simplemente tiene ciertas barreras que pueden obstaculizar, que se desarrolle plenamente, socialmente o laboralmente. No sé quién está martillando, chicos, por ahí, por favor, no renieguen. Ya, quiero poner silencio. No se golpeen. Muy bien. Soy yo, soy yo que estoy peleando con la tecnología. Por favor, Jerlicito, por favor. Paciencia, paciencia. Muy bien. Continuamos. El video que se les presentó el día de ayer, que se les envió, nos habla de una forma muy sencilla, ¿no? De la discapacidad. Nosotros tenemos que tener un trato adecuado a las personas con discapacidad. Las personas, les vuelvo a repetir, las personas con discapacidad no son distintas. Desean un trato igualitario, un trato normal, y lo pongo entre comillas, porque quién es normal en este mundo, ¿no? Requieren un trato sin penas, sin culpas. Ok. Muy bien. Vamos a pasar entonces a... Ok, vamos a ver el video, que este es el que lo vimos el día de ayer. Así es. Sí me escuchas, sí me ves, ¿no? Sí me oyes. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, está un problema con internet, pero ya. Ya, vamos con el video. A ver, adelante. ¡Gracias! 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 Genial, hemos vuelto a ver el video de la forma correcta e incorrecta en la que nos expresamos. En la forma correcta o incorrecta en que tratamos, ¿sí? Nosotros debemos evitar ese tipo de términos, ¿no? Como lo que hemos visto, mongolito, o persona tarada, o el cojito, míralo el manquito, pobrecito, el sordomudo. Ese tipo de palabras ya no se usan, son peyorativas. Entonces nosotros cuando nos referimos a una persona con una discapacidad, digamos que no tiene brazo, pierna, tiene una discapacidad en motora. Si la persona no ve, tiene una discapacidad visual. Si la persona tiene síndrome de Down o tiene algún problema mental, no es un loquito, es una persona con una discapacidad mental. Cuando nosotros hablamos de discapacidades, hablamos oficialmente reconocidas cuatro tipos de discapacidades. Una es la discapacidad física o motora, la otra es la discapacidad sensorial, la otra la discapacidad intelectual y la discapacidad psíquica. Nosotros hemos agregado, no nosotros, lo hemos visto y se ha hablado de una discapacidad más que la discapacidad visceral. Ya vamos a tocar cada una de estas discapacidades durante el taller de hoy. Y también, por supuesto, existen las personas con múltiple tipo de discapacidad, o con discapacidades múltiples. También lo podemos decir así. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ir avanzando. Cualquier pregunta, duda que tengan, ya saben que estamos aquí para que la hagan. Vamos a ver otro video en este momento que nos va a ayudar a despejar muchas de las dudas que tenemos. Don Francisco es víctima de desplazamiento y padre de Carolina, una mujer con síndrome de Down que a sus 31 años no ha podido contar en igualdad de condiciones con las mismas oportunidades en salud, educación o empleo que quizás si han tenido otras personas de su misma edad. Durante su vida, Carolina no ha carecido de amor ni de cuidado por parte de su familia. Sin embargo, su mamá reconoce que tal vez, lo que se ha faltado, es que ella sea aceptada por una sociedad que no reconoce la diferencia. Justamente para dar ese espacio tanto a Carolina como a los más de mil millones de personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, representantes de 86 países y líderes con discapacidad trabajaron durante meses para presentar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a finales de 2006 en la sede de las Naciones Unidas. Las personas con discapacidad víctimas son aquellas que, además de haber sufrido algún hecho victimizante, presentan una diversidad funcional, de tipo física, sensorial, intelectual, mental o múltiple, que al interactuar en la sociedad encuentran barreras que los excluyen en el ejercicio de sus derechos. La Convención es un acuerdo entre muchos países que dice qué debe hacer cada Estado para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que todo el mundo. Con ellas evitaría que se sientan discriminadas o rechazadas de cualquier manera y que los gobiernos se aseguren de dar a las personas con discapacidad todas las oportunidades para que puedan desarrollar su vida libremente y con un proyecto para su futuro. En mayo del 2011, Colombia se convirtió en el país número 100 del mundo en ratificar la Convención. Esto significa que se adhiere a ella y que trabajará para garantizar que se cumpla lo que allí está escrito. La Convención no otorga nuevos derechos legales, pero puede ser usada con otras leyes que existan en cada país para cambiar la situación de las personas con discapacidad. Para el caso de Colombia, se generó la Ley 1618 del 2013, que dice cómo, cuándo y quiénes deben llevar a cabo las acciones que marca la Convención. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 establece derechos relacionados con la atención, asistencia y reparación integral para las víctimas. ¿Cuáles son las ideas principales de dicha Convención? La Convención establece que los países no deben tratar a las personas de manera diferente o injustamente debido a su discapacidad. Las personas con discapacidad deben ser parte de la sociedad y son libres de tomar sus propias decisiones. Las personas y los niños y niñas con discapacidad deben ser respetados. Todas las personas, sean hombres o mujeres, deben tener las mismas oportunidades y posibilidades. ¿Qué debe hacer el Gobierno de Colombia para garantizar que los derechos de la Convención se conozcan y se cumplan? Formar a las personas con discapacidad, a las instituciones y a la sociedad en general sobre lo que dice la Convención. También, trabajar en conjunto con entidades públicas y privadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a las construcciones y a edificios, a servicios básicos, hacer uso del transporte en igualdad de condiciones. Utilizar las nuevas tecnologías y producir información comprensible y en diferentes formatos para que las personas con discapacidad puedan comprender y usar según su necesidad. En suma, Colombia se ha comprometido a hacer todo lo posible para garantizar que las personas con discapacidad tengan igual acceso a bienes y servicios que le garanticen una vida digna. En ese proceso, debe involucrar a las personas con discapacidad en la creación de políticas públicas que las beneficien. Así es, como acabamos de ver en el video, si bien es un video que nos habla de la realidad de Colombia, la Convención también sugiere a otros países que se puedan ascribir o pegar esas recomendaciones, ¿no? Para que puedan tener unas mejores políticas de desarrollo para las personas que sufren de discapacidad, ¿no? Esto sería la mejor, este, la mejor forma, ¿no? Las recomendaciones que pueden ayudar a que ellos se puedan desarrollar, a que ellos puedan, este... ¿Se me escucha bien, este, Rosario? Porque, ¿sí? ¿Sí? Ya. Este, aquellos puedan desarrollarse, la sociedad puedan desarrollarse en su vida familiar, en su vida afectiva, en su vida educacional y todo eso, ¿no? El Perú también tiene unos estándares similares que están recién manejándose, que están tratando de implementar progresivamente, ¿no? Tipos de discapacidad. Ya vamos a entrar al fondo del asunto para saber identificarlas y saber cuáles son y más adelante cómo actuar ante ellos, ¿no? La primera discapacidad es la discapacidad física. Recibe el nombre de discapacidad física o motora a todo aquel tipo de limitación que genera, generada por la presencia de una problemática vinculada a la disminución o eliminación de capacidades motoras o físicas, ¿no? Todavía lo dice el nombre. Por ejemplo, la pérdida física de una extremidad. Puede ser la pérdida de una pierna, de un brazo o de una o de su funcionalidad habitual. Puede ser también la pérdida de un ojo, ¿no? A eso se le llama una discapacidad física. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos, craneoencefálicos, enfermedad médica, generando limitación física, amputaciones, malformaciones, congénitas o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Esto en la medida de que nos limita, ¿no? Por eso dijimos, hay gente que nace con discapacidad y hay gente que la va adquiriendo lamentablemente por este tipo de accidentes, operaciones, entre otros, ¿no? Actualmente, como sabemos por la pandemia que estamos desarrollando, sabemos que personas han quedado con una discapacidad, ¿no? Hasta cierto punto, una que no es muy, este, hasta la fecha se está investigando, ¿no? Pero que no es permanente, ¿no? Si no puede ser por un breve periodo, ¿no? Hay gente que ya no puede viajar a alturas, gente que tiene problemas para respirar, hasta los nuevos síndromes, nuevos problemas, ¿no? A raíz de esta pandemia. Entonces, la discapacidad es algo que se puede adquirir durante el tiempo, ¿no? Igual las personas que van creciendo por la edad, ¿no? Van desarrollando pérdida de audición, pérdida de vista, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Incluso por las enfermedades que uno puede tener. Por ejemplo, la diabetes, hacen neuropatías, afectando, digamos, la movilidad de los pies adecuada, puede ser la disminución de la vista, entre otros, ¿no? Entonces, en eso encajaría toda la discapacidad física. Vamos a hacer un video que nos va a ayudar a entender un poquito más. En mi familia, de toda la vida, se han dedicado al pastoreo. Mi bisabuelo fue el que empezó con unas cuantas ovejas. Mi abuelo amplió el establo y compró las parcelas. Mi padre fue el que empezó a modernizar un poco todo. En cuanto a mí, ser pastor no es para cualquiera. Así que un día, mi padre me dijo, tú no te preocupes, tú no tienes que ser pastor. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso dice, mi abuelo pastor, mi padre pastor, y yo también pastor. En la Fundación ONCE impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social ONCE Ok. A ver, ¿quién me puede decir del auditorio? Ya somos 14, hemos estado ampliando. ¿Qué les da a entender este video? ¿Qué pueden identificar? De manera que también tomamos lista, ¿no? A ver, ¿quién voluntariamente puede hacer una intervención? No, procedemos a llamar. Juana, ¿estás en sala? Carlos Carlos Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? No tengo sus apellidos tampoco, ni cómo considerar. A ver, este, Freddy Guamán. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Lograste visualizar el video? Sí, no, hace un momento, recién acabo de ingresar, disculpas del caso, porque estaba un poco, que recién me acabo de conectar, no lo he llegado a ver completo. Ok, no hay problema, lo vamos a repetir, justamente, y ya puedes hacer una intervención correspondiente. Sí, lo vamos a volver a repetir para que participen. Por favor, hemos llamado a Carlos, hemos llamado a Juana, bueno, Freddy, que nos está respondiendo, pero los que no nos responden significa que no están en sala. Y si no están en sala, no consideramos la asistencia, no lo olviden. Hace un momento también llamamos a Alan. Entonces, yo les sugiero que tengan su participación activa. Son solamente dos horas que toma. Si tienen dificultades, como nos dijo Walter, podemos entenderlo, pero no todos tenemos estas dificultades. Vamos a volver a visualizar el video y lo comentamos. Adelante. En mi familia, de toda la vida, se han dedicado al pastoreo. Mi bisabuelo fue el que empezó con unas cuantas ovejas. Mi abuelo amplió el establo y compró las parcelas. Mi padre fue el que empezó a modernizar todo. En cuanto a mí, ser pastor no es para cualquiera. Así que un día, mi padre me dijo, tú no te preocupes, tú no tienes que ser pastor. Tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Y eso dice mi abuelo pastor, mi padre pastor, y yo también pastor. En la Fundación ONCE impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Daniel sean lo que quieren ser. Grupo Social ONCE. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya está. A ver, cuéntanos. Freddy, ¿cómo estás? Bueno, bueno, el video que se ha proyectado es más que nada como el joven presenta una dificultad, o sea, una discapacidad. Y su padre no le da a que sea, o sea, igual que ellos, ¿no? El pastor, sino que él elija lo que le guste. Y eso es bueno, ¿no? Que los papás que hagan que nuestros hijos sean diferentes, ¿no? No solo lo que uno pueda, quiera que sea, ¿no? No, sino que ellos elijan una profesión o algo que le gusta hacer a ellos, ¿no? Y eso es lo que, lo que transmite en ese video de parte del joven, ¿no? Con una discapacidad. Yo, yo, yo creo que el joven tendrá muchas habilidades en otros, en otros aspectos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Pero Freddy, si te das cuenta, él también es pastor. Porque si nos percatamos en este video, no hay nada que a él le impida, aún con la discapacidad motora que tiene, hacer lo que le gusta, justamente, ¿no? Y de una familia de pastores, él también quiere ser pastor. Y lo es, porque gracias a la tecnología que tenemos, podemos lograr muchísimas cosas. Y no sentir que no podemos. Todo se puede hacer. Muchas gracias, Freddy, por tu intervención. Ok, gracias. ¿Quién más desea participar libremente? Creo que nadie quiere participar libremente. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a llamar. José Miguel. Buenas tardes. José Miguel Cabrera Mota. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero justamente, como decías tú, ¿no? Él quería ser pastor, ya que era una herencia familiar, ¿no? El abuelo había sido pastor, su papá había sido pastor. Pero ahí, un poco que nace, entre comillas, el prejuicio por parte del papá, en el cual no quiere forzar a su hijo, ya que tiene una discapacidad motora, no quiere forzarlo a que sea pastor, porque dice, quizás él no va a poder hacer, porque no se va a poder trasladarnos en la silla de ruedas, por los campos, no va a poder quizás ver los animales, la granja. Y es ahí donde el papá le dice, ¿no? No, ¿sabes qué? Si no quieres ser, tú ves tú lo que quieres ser, no necesariamente tienes que ser pastor, ¿no? Pero el sueño de él era ser pastor. Y gracias, como dijo Rosario, a la tecnología, a la Fundación Once, que justamente es una de las fundaciones que se encarga de brindar esta ayuda tecnológica para facilitar el desenvolvimiento de las personas con discapacidad, es que logra ser, ¿no?, pastor, a través de un dron, ¿no? Puede incluso, creo, abarcar más que otras personas, que sería a pie, ¿no? Roxana, sí, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Lo que quería comentar es lo siguiente. Es que muchas veces nosotros confundimos la discapacidad con la incapacidad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ese prejuicio de que tal persona, por el hecho de que tenga esta discapacidad física, intelectual, sensorial o psíquica, creemos que no va a ser capaz de poder desenvolverse cualquier actividad. Tenemos, por ejemplo, a los deportistas en las olimpiadas paraolímpicas y que muy bien se desenvuelve, nos han traído medallas. Tenemos muchas personas en diferentes puestos y se desenvuelve muy bien. Entonces, yo no tengo por qué de repente cerrarles las puertas o limitarlas. Al contrario, de pronto no ser solidarios y de repente motivarles a que se sigan preparando para que puedan ocupar unos puestos en diferentes instituciones, ya sean privadas o públicas. Eso nada más quería destacar, ¿no? La discapacidad que es diferente a la incapacidad. Así es, Roxana. Muy, muy importante tu intervención y justamente es el trasfondo, ¿no? No pongamos nosotros esa barrera, ¿no? Nosotros no tenemos que, hay barreras actitudinales en las cuales nosotros decimos, no, el no va a poder, no es capaz o no sabe o no entiende o no, 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 no. Al contrario, ¿no? Debemos ser el nexo en que ellos puedan desarrollarse de una forma tan igual que las personas que no cuentan con una discapacidad, ¿no? Sí, Rosario, algo más. Así es, totalmente de acuerdo con la apreciación de Roxana. Excelente. Así es, o sea, a veces dentro de nuestros paradigmas, de nuestras creencias cerradas, creemos que las personas con discapacidad son incapaces, ¿no? Menos mal tú lo has dicho muy claramente, no más repetir. Excelente participación. Bueno, hace un momento cuando nosotros esperábamos en sala de que todos se integraran, escuchábamos que cantaba Andrea Bocelli. Y si sabemos, nosotros, Andrea Bocelli es una persona con discapacidad visual, ¿no? Y sin embargo tan lejos que ha llegado y la voz que tiene y cómo se desarrolla y los videos y las entrevistas que ha hecho, que aquellos que no lo conocemos no sabíamos que tenía discapacidad visual. Entonces, nos damos cuenta con todos los ejemplos y tantas personas que podríamos mencionar que realmente ser una persona con discapacidad no es ser discapacitada. Muy bien. Ahora vamos a tocar lo que es la discapacidad sensorial. Esta es la que hace referencia a nuestros sentidos, a cómo nosotros percibimos el medio externo, el medio donde vivimos, ¿verdad? Hay muchas alteraciones de los sentidos, no solamente la visual o la auditiva. Hay alteración en el sentido del olfato, hay alteración en el sentido del gusto. Por ejemplo, ahora con este virus, el COVID, lo primero que, la primera muestra de tener COVID, ¿cuál era? La alteración del sentido del olfato y del sentido del gusto. No se sentían olores, no se sentían sabores. Claro que en las personas que han tenido COVID no llega a ser una discapacidad porque no es permanente. Hemos hablado que la discapacidad es aquel problema que tenemos, por decirlo de alguna manera, pero permanente. Ahora, otra discapacidad sensorial que tenemos es la del tacto. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestros cinco sentidos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ver un video. Si no me equivoco, este video es cómo realmente vemos y tratamos a las personas con discapacidad. Adelante, Jarlis. Adelante, Jarlis. Adelante, Jarlis. Adelante, Jarlis. Gracias por ver el video 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 Dance till the stars don't shine Gracias por ver el video ¿Qué les pareció este video? Es muy bonito No es el que imaginé la introducción Pero es muy bonito ¿No? Como la línea nació con una discapacidad auditiva Se supone que nunca escuchó un sonido Sin embargo se siente Porque el resto de sus sentidos se han desarrollado más Ustedes saben que las personas con discapacidad auditiva sienten a través de la vibración ¿No? Y sienten por la forma en que nosotros gesticulamos Si estamos enojados o si estamos contentos o si estamos cantando ¿No? Este video a mí me gusta mucho Me toca mucho porque la ven como baila Es una niña que no tiene ningún tipo de discapacidad Una niña como ustedes Como nosotros O sea Sin ningún tipo de afección Digámoslo así ¿No, Herlis? Así es, así es Importante también ¿No? Como justo hablábamos de los límites Lo importante es de que el papel ¿No? Digamos de los padres que le correspondería ¿No? La mamá si bien se siente afligida No es como que es compasiva por si la forma ¿No? Compasiva al extremo de... Herlis se fue el audio totalmente Y yo hablando Sí, justo decía del papel también que suman los padres ¿No? En este caso la mamá la ve su hija bailando Sin que ella pueda escuchar ¿No? Pero no toma un papel compasivo hacia ella ¿No? Muy por el contrario es baila con ella, disfruta ¿No? Y es importante porque transmite eso también ¿No? A los hijos y es importante tener muy 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 presente ¿No? Ahora vamos a ir con otro tipo de discapacidad Que es la discapacidad intelectual La discapacidad intelectual se define como toda aquella limitación De funcionamiento intelectual Que dificulta la participación social O el desarrollo de la autonomía O ámbitos como el académico o el laboral ¿No? Eso lo miden con unas pruebas ¿No? Que miden este tu índice de inteligencia ¿No? Eh... Diferentes habilidades cognitivas La participación social Y eso es esto un psicólogo Imagino un psiquiatra Mediante los test Te va a decir este Que que grado de discapacidad intelectual Puedes tener o presentar ¿No? Sin embargo Sin embargo Y es muy importante aclarar Este... Esto no limita a que la persona con discapacidad intelectual Se pueda desarrollar en nuestra sociedad Puede trabajar Puede conocer Puede hacer muchas funciones Puede estudiar Entonces eso es que tenemos muy muy presente ¿No? Con este video vamos a tener un poquito más Lo que quiero explicar Escucha Belén La nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña Tendrás que estar pendiente ¿Vale? Porque Julia es especial Pero ¿Puede jugar a las chicas grandes? Claro que puede A las cocinitas También puede Y puede leer historias Claro que puede leer historias Y entonces ¿Qué tiene especial? Sorprenderte es solo el principio Tengas o no una discapacidad La integración enriquecerá tu vida Por eso te animamos a vivirla ONCE y su fundación Este video como es gordito Lo voy a repetir una vez más Escucha Belén La nueva vecina me ha pedido que le cuide a la niña Tendrás que estar pendiente ¿Vale? Porque Julia Es especial Pero ¿Puede jugar a las chicas grandes? Claro que puede En las cocinitas También puede Y puede leer historias Claro que puede leer historias Y entonces ¿Qué tiene especial? Sorprenderte es solo el principio Tengas o no una discapacidad La integración enriquecerá tu vida Por eso te animamos a vivirla ONCE y su fundación Exactamente ¿No? Como vemos en el video Las distinciones Los niños No las ven ¿No? Muchas veces los prejuicios Nacen más de Lamentablemente De las personas Adultas ¿No? Que muchas veces Tienen esos prejuicios marcados Pensamientos Arcaicos Antiguos Sin sustento Sin ningún tipo de De nada constructivo Por decir una forma ¿No? Incluso gente que pensaba Antes no ¿Sabes qué? Seguro que el hijo de tal persona Que nació con este síndrome Porque es un castigo divino Que hicieron algo malo O algo habrán hecho Y ellos han mandado Esto en castigo ¿No? O no O sea es que este Este tipo de discapacidad Es contagioso ¿No? Incluso se dicen cosas Tan disparatadas Como las que yo menciono ¿No? Pero si vemos el video La niña Que está inocente Que es inocente Que no tiene un juicio Mal Crítico Malo Y ya Simplemente ve a otra niña ¿No? Y comparte Y se desarrolla Como que fuese Cualquier otra Vecinita Que simplemente Viene a jugar con ella ¿No? Así es La diferencia Las vemos Los adultos Las diferencias Los niños no los encuentran Ellos son sanos No ven ni la discriminación Racial Ni de ningún tipo Un niño puede jugar con otro Y no va a haber distinción Pero en el momento Que nosotros adultos Digamos Pero mira Que ese niño es negro O que ese niño es chino Que ese niño es rojo O mira Que no va a poder jugar Igual contigo Porque no tiene una pierna O no tiene un brazo O simplemente es distinto A ti Es una persona especial Todavía decimos Esas distinciones Las ponemos nosotros Y las sembramos En la mente de los niños Si nosotros No hacemos distinciones Cuando ellos son pequeños Ellos van a ser jóvenes Y adultos buenos Que no van a tener Ningún tipo de distinción Solamente depende de nosotros Cómo criamos O cómo hablamos A los niños Sean nuestros O sean ajenos Yo tuve la oportunidad Hace poco De estar en un taller Que se llama Líderes del Bicentenario De Lima Y fue muy grato Ver la presentación La charla magistral Motivacional Que la tengo acá De licenciado en periodismo Brian Russell Mujica Brian Es una persona Con síndrome de Down Pero él es Él es peruano Él es profesional Él tiene un premio En Estados Unidos Por su destacada Participación En distintas áreas Tiene una maestría Díganme Que los chicos Con síndrome de Down No pueden Él tiene mucho más Papeles Y mucho más estudios Que muchos de nosotros ¿Verdad? Y me dicen que tiene Una discapacidad Intelectual No No lo creo Simplemente Depende de cada uno De nosotros El poder lograr Nuestras metas Nosotros podemos hacerlo Nosotros debemos Tener metas Inmediatas Mediatas Y a largo plazo E ir cumpliendo Estas metas Eso ha pasado Con Brian Y con muchas otras Personas Con discapacidad De distintos tipos ¿No? Hace poco También Escuché una charla Magistral No me acuerdo Ahorita el nombre Estuve buscando De una muchacha Española Dicen Dicen que las personas Con síndrome de Down Habla ella Y dice No tenemos memoria Por eso no podemos Estudiar Y hizo una Declamación Impresionante De un poema O sea Impresionante ¿No? Y las personas Que estaban En el En la charla En el aula Magna Se quedaron Impresionados Y la aplaudieron De pie Porque es eso O sea Las distinciones Las ponemos Nosotros No existe Nada Que no Podamos hacer Así es Gracias Rosario Discapacidad Discapacidad psíquica ¿No? Hablamos de discapacidad Psíquica Cuando estamos Ante una situación En que Se presentan Alteraciones De tipo Conductual Y del comportamiento Adaptativo Generalmente Derivadas De padecimientos De algún tipo De trastorno mental Por ejemplo Yo les puedo Narrar un tipo De discapacidad Psíquica Puede ser De las personas Que tienen Un trastorno Obsesivo Compulsivo ¿No? Un trastorno Que no No les permite Desarrollarse En el día a día ¿No? Que a veces No pueden Es más fuerte Que ellos ¿No? Pero ojo Que esto también Se puede Tratar ¿No? Se puede ir Psicólogo Con psiquiatra De la mano ¿No? Y tratar De manejar Esto ¿No? La importancia Es sí Reconocer Identificar Incluso ¿No? Muchos tenemos Algún tipo De discapacidad Psíquica Y no lo sabemos ¿No? A veces Hay gente que se va Deprimiendo Porque no sabe Qué le pasa Qué le sucede Ahora les puedo Narrar Claramente Durante la pandemia Estaba justamente Investigando Y escuchando Un poco De los nuevos Trastornos De personas Ansiosas La ansiedad Es la La El trastorno O que ahora Está En el día a día Por el estrés Que hemos sufrido Durante el año pasado Y este año De la pandemia ¿No? Igual hablaban Los psicólogos Estaban escuchando De un De un trastorno Conocido como El síndrome De la cabaña ¿Qué quiere decir Este síndrome? Porque nos damos Una idea Que la persona Ya no quiere Salir de su casa A pesar que ya Es seguro Salir de su casa Porque tiene miedo A contagiarse Porque perdió un familiar Porque se fueron amigos Porque tiene miedo A sufrir ¿No? Entonces esto Es algo que a veces Podemos tener Y no identificarlo El estrés El estrés Este Por el trabajo El estrés Por Por hechos Que han pasado En tu vida Y que no has solucionado O que no has Obedo llevar Te puede llevar A una ansiedad Te puede llevar A una depresión Te puede llevar A muchas A muchas cosas ¿No? Entonces es importante Pensar también En la salud mental ¿No? Ojo que No siempre Esto desencadena Una discapacidad ¿No? Pero a veces Nosotros no entendemos El porqué De la conducta De muchos De nuestros compañeros El porqué De la conducta De muchos De nuestros familiares ¿No? Que no entendemos Por qué Se manejan Ante situaciones De estrés De cierta forma ¿No? Y es porque a veces Tienen algún tipo De trastorno Sea leve Fuerte Eso ya lo define Un psicólogo En su diagnóstico Pero hay que entender Eso ¿No? En el trabajo También Tratar de integrarlos ¿No? Tratar de no Disclinarlos De no apartarlos Por ser diferentes Como a veces Los tildamos ¿No? Mal dicho Los tildamos Así nosotros ¿No? Y sobre todo El hecho De que quizás Este Nosotros podemos Este Hasta cierto punto Generar O Un tipo De Si Estamos Celebrando La Cuesta Un tipo De Discapacidad Así O un tipo De trastorno Sin darnos cuenta ¿No? Aparecidamente Hay gente Que dice Oye No descanso Bien Gente Que se siente Aburrida Poco a poco Se va deprimiendo ¿No? Entonces Hay que dar Un poquito Más De Énfasis A esos signos ¿No? A los que son Papás A sus hijos ¿No? Durante la infancia Durante la adolescencia Donde hay muchos Cambios hormonales Muchos cambios Conductuales Donde justamente Niños Se siente Ya adolescente Se siente Incomprendido Se siente Que nadie Lo entiende ¿No? Es difícil Son etapas Difíciles Donde tenemos Que tener una atención Porque Es el papel Que nos corresponde A muchos padres A muchos tíos O sea Como sea La conformidad De su familia Tener atención ¿No? A esos puntitos ¿No? Igual forma De nuestro trabajo Los compañeros ¿No? Si mi compañero Antes era una persona Muy alegre Productiva Iba a todas las reuniones Iba a jugar Fuguito Los viernes Como veíamos antes Pero pasó algo En su vida Y comenzó a cambiar Que el departamento De asistencia social El departamento Psicológico De la empresa O de la institución Donde pertenezcamos Tome cartas En el asunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Con Erlison? Por ejemplo ¿Qué pasó con Rosario? Porque si es alguien Tan Era tan diferente ¿Qué le está pasando? ¿No? No dejar que eso Pase y vaya creciendo Vamos a hacer un videito más Para poder Entender un poquito más Estamos celebrando La cuarta jornada Sobre la discapacidad En primera persona Ya hemos escuchado Las experiencias De Manu Y Julia Y ahora Vamos a escuchar A Bruno Quien tuvo un brote psicótico Y comprendió Que tenía que seguir Un tratamiento Que tenía que seguir Y comprendió Estamos celebrando La cuarta jornada Sobre la discapacidad En primera persona Ya hemos escuchado Las experiencias De Manu Y Julia Y ahora Vamos a escuchar A Bruno Quien tuvo un brote psicótico Y comprendió Que tenía que seguir Un tratamiento Ahora Ahora trabaja Ahora trabaja A media jornada Y colabora En un grupo De autoayuda En Assam Hoy Bruno quiere compartir Con los asistentes Algunas situaciones Vividas En las que El estigma De la enfermedad mental Ha estado presente Las personas Con trastornos mentales Hasta hace muy poco tiempo Éramos catalogadas Como endemoniados Poseídos Vagos Y maleantes Y nos apartaban De la sociedad Encerrándonos En manicomios Quizá esto Ha podido influir En que Actualmente Sigamos estando Más marginados Y más estigmatizados Que otras discapacidades En diferentes ámbitos De la vida Socialmente Se nos considera Gente peligrosa Quizá por eso Cuando ocurren Hechos trágicos Se suelen atribuir A personas Con trastorno mental Ha habido gente Por ejemplo Que se ha bajado Del ascensor Al ver que yo entraba ¿Por qué sucede esto? ¿Por miedo a ser agredido? ¿Somos violentos? Es muy frecuente Que Cuando se producen Situaciones violentas Las personas Con trastorno mental Utilicen esa violencia Contra ellos mismos ¿Sabéis la cantidad De personas Con trastornos mentales Que se suicidan Cada día? Cuando ocurren Estos hechos violentos Incluido el suicidio Tendríamos que preguntarnos ¿Qué está fallando? Y probablemente Veríamos numerosas Carentes En los sistemas De atención También Nos estigmatizan Nuestros familiares Cuando nos protegen En exceso Y nos tratan Como si fuéramos niños Como si no supiéramos Hacer nada La sobreprotección Más que una ayuda Es un problema Y nos genera Sentimientos de inferioridad Y de poca valía Una pareja sentimental Puede ser uno De los grandes apoyos Con los que podemos contar Pero en muchas ocasiones Cuando conoce el diagnóstico Nos abandona También he tenido amigos Que al conocer mi enfermedad Dejaron de llamarme En algunas entrevistas De trabajo Somos descartados Por nuestra enfermedad Sin tener en cuenta Que estamos compensados Y somos válidos Para el puesto de trabajo Que se ofrece Yo creo que esto es así Porque no disponemos De una información Seria y rigurosa Sobre lo que es Y no es La enfermedad mental También existe Estigma En el campo De la sanidad Con profesionales Como médicos Enfermeros Psiquiatras O trabajadores sociales Una vez Fui a urgencias Con un dolor abdominal Y al ver Mi expediente clínico Me derivaron Directamente al psiquiatra Sin hacerme Ninguna prueba En ocasiones Sentimos que Algunos profesionales No cuentan con nosotros Para tomar decisiones Que nos afectan Por suerte También percibimos Que poco a poco Esto va cambiando Y nos hacen Más partícipes De nuestros tratamientos Para acabar Con el estigma Se requiere Mucha más Información rigurosa Y formación específica Sobre enfermedad mental Además Es necesario La colaboración De todas las partes Implicadas Personas con enfermedad mental Asociaciones de familiares Profesionales Y adecuadas políticas Sociosanitarias No podemos pasar Por alto El autoestigma ¿Habéis pensado Alguna vez En que el estigma Puede venir De nosotros mismos? ¿Que somos nosotros Los que nos imponemos Los límites? No os pongáis barreras Y confiad En vuestras capacidades Las personas Con enfermedad mental Se esconden Tras una máscara Yo llame la equipa De todos depende Que podamos vivir sin ella Eliminemos el estigma Así es muchachos Tenemos que eliminar El estigma Tenemos que eliminar Las ideas cerradas Que teníamos ¿No? Ese es nuestro trabajo Ahora Poder educar Y enseñar Lo que estamos aprendiendo Poder Hacer de esto Una cadena Y decir basta Estamos equivocados Aquí Y seguir para adelante ¿No? Para adelante Perdón Charles Así es Así es Importante No discriminar Vemos Vemos Los sectores Donde afectan Los ámbitos De la vida Donde puede afectar Nuestros estigmas Esta forma de pensar Esta forma de discriminar ¿No? Laboralmente De formas Familiar De forma Social Incluso afectiva Entonces Es algo Que se debe Se debe Trabajar bastante Se debe cambiar Los amigos Incluso Piensan que estás loco Que estás demente Que le puedes hacer daño O sea Y eso afecta Porque va deprimiendo No solamente Eso sucede con personas Que pueden tener Trastornos de ansiedad O trastornos De este tipo ¿No? Si no Si una persona Que no tiene La afecta Imagínense Peor ¿No? Te cerraron la puerta Laboralmente Te cerraron las puertas Este A nivel afectivo ¿No? Y es difícil ¿No? Que alguien así pueda Superar Y tener la vida normal La vida Donde se pueda realizar ¿No? Quería por Rosario Y Sí Así es Hace un momento Yo les comenté Que existían Cuatro tipos De discapacidad ¿No? Pero les dije Que incluíamos Nosotros una discapacidad Que es la discapacidad Visceral Que también No está dentro Del CIF Pero Se considera Esta discapacidad Porque si Nos es este Un problema Y nos es un problema Para muchos De nosotros Que estamos aquí Este tipo De discapacidad Se llama Visceral Porque lo que hace Es afectar Los órganos internos Y esto Limita Nuestro desarrollo Normal Dentro del trabajo Dentro de la sociedad A causa De estos problemas Viscerales Ya se desencadenan Enfermedades Frecuentes Que ya son una forma De discapacidad Como la diabetes Como los problemas Cardiacos Como los problemas De circulación Etcétera Etcétera Podemos tener problemas De páncreas De páncreas Sí Bien Por ejemplo No sé si a ustedes Les ha pasado Que cuando tenemos Una entrevista laboral De repente Estamos tan nerviosos Tan nerviosos Que decimos Espérate un ratito Tengo que volar al baño ¿Por qué? Porque este Este nerviosismo Afecta nuestro estómago Afecta nuestros Órganos internos Y ese viene a ser Un tipo de discapacidad Lógicamente Que no es algo Que se pueda ver No es algo Que nosotros Vamos a decir Ey O sea Tengo una discapacidad Visceral Porque mira Me sucede esto Tengo un Hígado graso O tengo Un Que le llaman Un intestino Perezoso ¿No? Esas cosas No las podemos decir Por eso No está calificado Esta discapacidad Dentro del sí Pero sí Les vuelvo a repetir A muchos de nosotros Nos afecta La siguiente Diapositiva Por favor ¿Qué? Bueno Lo que les comentaba ¿No? Que es por los órganos Internos Todo esto ya lo hemos Tratado Que pueden ser De todo tipo Ahora Este virus Del COVID Ha venido a dejar A muchas personas Con una discapacidad Visceral Porque se ha visto Afectados los pulmones Las personas Ya no tienen La misma capacidad Respiratoria Que tenían antes A otras personas Les ha afectado El corazón A otras personas Les ha afectado El estómago A otras personas Curiosamente Les ha afectado El sistema nervioso ¿No? Entonces Todas estas Todo esto Que nos afecta A los órganos Tienen a ser Discapacidad Visceral ¿Correcto? La siguiente Diapositiva Por favor Muy bien Aquí nosotros Vamos a ver Este Un video Que nos va a ayudar A poder Disilucidar Mejor El tema Que estamos tratando Así es Como podemos Evidenciar En el video Reforzando Lo que Rosario Nos narraba Anteriormente En la osiconía Son Factores Que no se pueden Observar Por ejemplo No son tan Por decir De una forma Evidentes Como quizás La falta De una pierna De un ojo O De un brazo Muy por el contrario Por ejemplo Para aterrizar Con este ejemplo Podría ser Las personas Hipertensas Que no pueden Viajar a altura Porque esto No les favorece A su hipertensión Arterial Puede provocar Problemas de Trobosis Puede provocar Problemas cardíacos Es algo que no se ve Pero Que no le va a permitir Desarrollarse En cierto aspecto O tener un tipo De hernia Quizás En el cual No va a poder Levantar Un peso fuerte O caminar O mantenerse Mucho tiempo parado Entonces Más o menos Va enfocado A este tipo De discapacidad Así es Así es Herlis La discapacidad Visceral A lo que nos lleva Es a las consecuencias De una discapacidad Permanente Muy bien Ahora vamos a hablar De lo que es Discapacidad Múltiple Herlis Te dejo Con la audiencia Sí La discapacidad Múltiple Es la existencia De una O más Discapacidades ¿No? Este tipo De discapacidad Es la que se deriva De una combinación De limitaciones Derivadas De algunas De las anteriores Deficiencias Así lo narra El 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 texto Que está en la Biografía abajo Pero como sabemos No son deficiencias Porque no te limita Al cien por ciento ¿No? Suena un poco Agresivo Lo que Se cita acá ¿No? Por ejemplo Un sujeto ciego Con una discapacidad Intelectual ¿No? Es decir Una persona Con discapacidad Visual ¿No? Una persona Con discapacidad Intelectual Hoy un sujeto Parapléico ¿Eh? En este caso Por ejemplo Ya que hemos estado Evaluando y viendo La narración No sería la más adecuada Quizás para el tipo De país Donde se ha sacado Se maneja de esa forma Pero suena Eh Eh Peyorativo ¿No? Pero bueno Entonces lo vamos a explicar Con estas palabras Discapacidades múltiples Son Las que Cuentan una O más discapacidades ¿No? Entonces eso es lo 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 que quería Más o menos Narrarles Y Y vemos acá el ejemplo De una mala redacción También ¿No? Rosario Muy bien Eh La mejor manera De nosotros Entender lo que sucede Es intercambiando roles ¿Sí? Entonces voy a empezarlos A llamar a los que están Presentes Y eh Bueno Esperemos que estén Todos No olviden Esto es nota Y vamos a hacer Un intercambio De roles Roles que nosotros Les vamos a asignar ¿Correcto? Vamos a empezar Como aparecen aquí En los participantes Antonio Alarcón Y Carlos Antonio ¿Estás? Sí Presente Excelente Antonio Carlos ¿Quién es Carlos? Buenas noches Señorita Buenas noches Si la escucho Hola Carlos ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu apellido? Por favor Carlos Tito Caguano Sí Muy bien Queridos Participantes Vamos a hacer entonces Un cambio de roles ¿Cómo haríamos nosotros Para Atender Eh Para poder atender Bien repito Eh A una persona Con discapacidad Por ejemplo Visual En este caso Antonio Necesito que prendas tu cámara Y Carlos Tú también Antonio Tú vas a tener discapacidad Visual Y te vas a hacer Entender con Carlos Para que él te atienda Respecto a la gestión Que tú quieras hacer Y luego vamos a hacer El cambio de roles ¿Correcto? Sí ¿Cómo está esta hueva? Sí ¿Me dejo entender? Antonio Carlos A ver ¿Puedes repetir? Primero necesito que ambos Prendan su cámara ¿Ya? Y en este caso Este Antonio Tú vas a ser una persona Con discapacidad Visual Ok Carlos Ahora sí nos conocemos Y Carlos Va a ser la persona Que te atienda ¿Correcto? Y luego Va a venir El cambio de roles Antonio Si no tienes cámara Va a ser difícil Que Carlos Te pueda entender Siendo que Se supone que eres Perfecto Siendo que eres una persona Con discapacidad visual Bien Bien Muy bien Excelente En cuanto a la solución De los conflictos sociales De los conflictos sociales Tienen que ser Excelente Este Antonio Vamos Como ¿Dónde quieres ir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Los dos van a interactuar ¿Sí? Ya El juego Consiste en Que yo soy Persona Con discapacidad visual Así es Bueno Lo que deseo De repente En este caso Quiero dirigirme A un ambiente ¿No? Puede ser un tiempo Perfecto Dile a Carlos Desde que tú llegas A ver ¿Cómo te recibe él? ¿Qué es lo que Lo que él va a hacer? A ver ¿Me escucha? ¿Me escucha Anita? Sí Carlos Adelante Lo primero De todas maneras Es no Saludarlo Saludar De todas maneras Hagan de cuenta Que nosotros No existimos Están ustedes Dos solos Es más Voy a apagar mi audio Yo ya no hablo Buen día Un ejemplo Buen día Caballero Buen día Buen día Señor Mira Quiero dirigirme A este Ya Al ambiente Segundo piso A una audiencia Ya No se preocupe No se preocupe Caballero De todas maneras Yo lo voy a guiar Y lo voy a acompañar Hasta la Hasta la oficina De la audiencia De segundo piso Es lo primero Yo diría ¿No? A una persona Como Usted verá Es que Es una grada No Yo estoy Yo siento Que es una grada Que no podré subir No Soy una persona Con discapacidad Visual Me podría ayudar De todas maneras Con mucho gusto Con mucho gusto De todas maneras Lo apoyo ¿No? Las gradas O si O Puede ser Muchas gracias Entonces Ayúdame Subir Por favor Listo No se preocupe Caballero Muy bien Chicos Ahora lo hacemos Al revés Carlos Eres la persona Con discapacidad Visual Y tú Antonio La persona Que lo va a atender Muy bien Buenas noches Caballero Quisiera que usted Me guíe Que me acompañe Hasta un sótano De una Hospital Buenos Buenos días Muy bien En estos momentos Yo te lo acompaño Sé que Veo que tienes Discapacidad visual Yo te lo voy a ayudar Te apoyas A mi hombro Yo te lo voy a Bajar El daño Por fin daño Vamos a bajar A mi paso ¿Está bien? Muy bien Muchas gracias Muy amable Ya vamos Bajamos Ya Uno Dos Tres Ya bueno Estamos bajando Los pildaños Llegamos Ya Ya estamos Puede pasarlo Puede tomar A tiempo Muchas gracias Caballero Lo agradezco Muy amable Muy bien Chicos Excelente Muchas gracias Ahora ya los conozco También Muchas gracias Muy bien Vamos a ir Al final Vamos A decir Si está bien O está mal Corregimos cualquier cosa Ya Espérenme Voy a anotarlos Acá Antonio Y Carlos Y Carlos Tito Caguara Muy bien Ahora Continuamos con Juan Anders Y William Félix Hola Juan ¿Cómo estás? Muy buenas noches Con todos Soy la señora Rosario William ¿Puedes prender Tu cámara Por favor? William ¿Me escuchas? Creo que William No tiene una buena recepción Hola William Bien No tiene una buena recepción Vamos entonces Con Wilbor ¿Ya? Wilbor Hola Buenas tardes Doctora Buenas noches Mil disculpas Doctora Ahorita estamos En pleno movimiento Acá en la sede central De la corte superior Y por lo tanto No puede participar Doctora Ya Wilbor No te preocupes Muchísimas gracias Por su Comprensión Doctora No te preocupes Wilbor Gracias a ti A ver Vamos a irnos Entonces Con Chami A ver Chami Hola Disculpa Soy Roxana Si no Ah ¿Ves? Roxana ¿Por qué me cambias de nombre? Acabo de llegar a casa Está Excelente Roxana Entonces Hazme un favor Si Prende tu cámara Y ahora Los roles Van a cambiar Ahí está Regia Los roles Los roles Van a cambiar En este caso Roxanita Tú eres una persona Con discapacidad Auditiva Al tener discapacidad Auditiva No te es fácil Tampoco hablar ¿Verdad? Y tú Juan Vas a atender A Roxana ¿Ok? Y luego Cambiamos los roles Adelante Chicos Ya Este Paren Ya Vamos a simular Este Juancito Vamos a simular De que A ver De que tú eres Digamos Este Estás en la mesa de partes Yo voy a ser un usuario ¿Ya? Ya Buenos días Señor Este Necesito presentar Mi escrito Por favor Este Y Si pudiera Alguien Atenderme Porque este No No escucho bien Mi abogado No sé qué me ha dicho Y no he entendido Nada Por favor ¿Usted puede orientarme? Stop Roxanita Tú no escuchas Nada Nada Y como tú has nacido Con una discapacidad Auditiva No te ha sido fácil Aprender a hablar Una persona Con discapacidad Auditiva Al no escuchar No puede Hablar bien Si Emite sonidos Así que tú vas a estar Muda Sordomuda Entonces Una persona sordomuda Ya Es que ya no se usa El término sordomudo Es solamente Una persona Con discapacidad auditiva Excelente Estamos Ya Ahora Tú te vas a hacer entender Yo no sé cómo Y Juan Te tiene que entender ¿No? Y atender a lo que tú necesites Estabas muy bien Pero lo único que no quiero Es que hables Adelante Ya Entonces A ver Amiguita Un 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 Entrégueme por favor Entrégueme Yo le voy a recepcionar Me puede entregar por favor Me entrega Ya yo le recepciono Y pues imagino que El usuario está pidiendo Que se haga el trámite documentario Si fuera posible Buscar una persona Que tenga el lenguaje de señas Y mímicas que quería lo correcto Pero siempre manteniendo la calma O siempre manteniendo Que la persona esté cómoda En este caso me entrega los oficios Y le devuelvo con el sello De recepción Le entrego Entonces Siempre va a haber una dificultad De uno no poder Como lo digo Buscar a alguien Que pueda tener Ese conocimiento Entonces Le entrego Le entrego Y le doy Me imagino que De todas formas El usuario No escucha Tampoco habla Pero por lo menos Percibe Los movimientos Que uno va a hacer Al entregarle el documento Que ya está firmado Muy bien Pero ahora te vas a vengar Pero ahora te vas a vengar Juancito Porque ahora te toca a ti Ser la persona Con discapacidad auditiva Y le toca a Roxalita Atender Así que adelante chicos ¿Cómo estás? Buenos días Ya sí Te entiendo Te mandaron a entregar El escrito Sí, sí Ese es el poder judicial Sí Se congeló Creo que Se colgó Creo que He perdido conexión El escrito Ya sí Alcánceme Yo le atiendo Dice Si Ya Entrégueme su escrito Tiene que Entrégame Sí Alcánceme Estire la mano Y entrégueme Tengo que leerlo No Es que Ya ¿Qué cosa es lo que usted va a hacer? ¿Quiere entregar su escrito? ¿O quiere que le oriente? Ah Que le selle Ya Entrégueme el escrito Yo le recepciono Sí No se preocupe Ya Ok Ya mire Le estoy poniendo el sello Le estoy ingresando Al sistema ¿Me logra escuchar? Le estoy ingresando al sistema Aquí está el sello Aquí está el sello Eso le va a decir a su abogado Tenga Ya ¿Está bien? ¿Todo conforme? ¿Está bien? ¿Sí? Ya Ok Vuelves otro día Para informarte Otro día vuelves Ya Ya te puse el sello Ya te puse Aquí está Ya te puse el sello No te entiendo Si pudieras escribirme Agarra un papel Y escríbeme Aquí tengo un lapicero A ver Escribe ¿Puede escribir? Excelente Escríbalo Tu cargo Ay, ay, ay Sí, me olvidaba Lo siento Lo siento Aquí está su cargo ¿Está bien? Ok Vuelve otro día Cuídese Excelente Chicos Muy bien Muy bien Muy bien Es bien complicado Es complicado ¿No? Muy bien Vamos a continuar Con otro grupo Para ver si Si alcanzamos Que todos participen Y luego vamos a A conversar De algunos detalles Pero lo han hecho Excelente Felicidades Gracias A ustedes Muy bien Ahora ¿A quién tenemos Por aquí? William Justo se fue Creo William Sí Judy Judy Moreno Y Freddy Guaman Judy Buenas tardes Freddy Buenas tardes Sí Buenas noches Ahorita estoy en la calle No puedo Este Estoy con la Con los datos Nomás Escuchando La El curso Y justamente No me encuentro En domicilio Justamente por razón Ok Freddy No te preocupes Espero tu participación Más tarde O mañana Sin falta Muy bien Ok Ok Sí Ya Freddy No hay problema Judy No se encuentra En sala Por lo que veo José Miguel José Miguel ¿Estás? Buenas noches De igual manera Me encanta Estás en la calle Estás también En la calle Sí Ok José Miguel Muy bien ¿Quién más nos falta Jarlis que participen? Carlos También dijo que no podía ¿No? Nos está revisando Carlos Carlos ha participado Sí participó Sí participó Sí participó Sí 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 Justamente Sí en todo caso A ver Ayudir Tiene que retirar Dice también ¿No? En todo caso Los que no pueden Prender sus cámaras Que ya han podido Están escuchando Walter Hola Walter ¿Cómo estás? Hola Walter Yo puedo participar A ver Dígame Perfecto Entonces te vamos a buscar Una pareja ¿Hay alguien más Que pueda participar Con Walter? Creo que no hay nadie Ya te encontré La pareja perfecta Walter Vas a participar Con Jarlis Jarlis va a ser Tu partner Prende tu cámara Por favor Walter Ya ahorita ¿Nos vemos? Sí Sí Nos vemos Perfecto Ya perfecto Ahora Tú vas a atenderlo Primero a Jarlis Jarlis va a ser Una persona Con discapacidad Motora De los miembros inferiores Perfecto No Y Ok Entonces empezamos Ya conocen Cómo es la temática Adelante Ya Ya ahorita Buenas tardes No lo conozco Buenas tardes Una consulta Tengo una audiencia Pero no sé Dónde queda Pero Es en la Me han dicho Que es en el tercer piso Y como ve yo Estoy en una silla De ruedas Y quería saber Si hay una rampa Cómo puedo llegar Perfecto Yo lo voy a apoyar No se preocupen A ver Ya ¿Dónde quedaría? ¿Dónde sería? ¿Que tiene una audiencia? ¿O es que Necesita que le firmen Algún documento? No sé Mi abogado Quedó en venir Y no he venido Por eso Tengo que entrar yo Porque me he dicho Sí o sí Tengo que entrar hoy día A ver Voy a Voy a entrar al sistema Entonces Voy a revisar ¿Qué es lo que Necesita usted? Ingreso al sistema Verifico Y lo que estaba solicitando Usted Son copias certificadas Que eso Se lo va a otorgar El secretario En este momento Usted espéreme Que voy a subir Al tercer piso Donde queda su juzgado Voy a Suplicarle Al secretario Para que baje Y le entregue Sus certificados Y si no quiere bajar No puedo subir yo No hay forma de subir No hay forma de subir Porque Estos locales Son alquilados Y no las han hecho Para personas Con discapacidad Tendríamos que cargarlos Y en este En este momento Nosotros contamos Con solamente El personal Un personal De seguridad Y el que Le está atendiendo Y hasta el cuarto piso No creo que los dos Podamos cargarle Por eso En este momento Voy a Suplicarle Al secretario Para que baje Y le entregue Sus Mis copias certificadas Ya Le agradecería bastante Gracias 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 Voy Vuelvo Y le hago La entrega Respectiva Ok Ok Gracias Gracias Si Ahora me toca Excelente Muy bien Exacto Ahora al revés Al revés Hazlo sufrir Walter Por favor A ver Me voy a poner En el caso De que Me faltan Los dos brazos Y Necesito Hacer Este Presentar Un escrito A ver Cómo A ver Bueno Inicialmente Usted se va a acercar A mi persona Y yo le voy a Me voy a identificar Le voy a decir Buenos Buenos días Mi nombre es Erick Elgado Chávez Soy personal Que trabaja Acá en el Poder Judicial De la sede Ayacucho Yo la voy a ayudar A su inquietud Me indicó usted Que necesita hacer un trámite Desea que la ayude De alguna forma O ya ha presentado Antes usted Un tipo de documento Bueno En eso estoy Este Mis datos Yo le voy a brindar Usted entre al sistema A ver Si ya mi abogado Ha presentado Este La demanda Respectiva Ok A ver Permíteme Los documentos Que tiene Yo voy a buscar En el sistema Para poder dar Razón Y si tiene que Un escrito El procedimiento Que corresponde Yo lo he escrito Lo voy a ingresar Y le voy a dar Su cargo Con su sello Correspondiente No habría Ningún problema Así Ahora ¿Dónde tiene usted El documento? ¿Dónde tiene usted El documento? Yo no tengo Manos Entonces Por favor Este Me puede Apoyar El de seguridad Para que Pueda Coger Parte de mi Que está En mi Su boludo Mi portafolio Claro No hay problema ¿Usted me pudiera Apoyar en esto? Sí, sí Sí, sí No hay problema A ver Yo voy a agarrar Documentos Y usted me va a decir Lo voy a mostrar acá Si ese es el documento Que desea ingresar El día de la fecha No Ese no es Que no tiene Más papeles Acá En la calle En la calle Entonces Ese sí es Ah, ok Ya No se preocupe Yo voy a ingresarlo En el sistema Voy a ingresar Le estoy sellando Día, fecha y hora Le estoy dando Su cargo Correspondiente Se lo Revíselo usted Mire si está Al correcto Fecha hora Número de expediente ¿Sí? Sí Perfecto Ok Y se lo voy a guardar En el mismo bolso Para que usted pueda Llevárselo a su abogado No lo va a perder Ok Muy amable Muchas gracias Estamos para servir Muy amable usted Hasta luego Perfecto Gracias Gracias Muy bien Me encantó Me encantó Gracias Walter Excelente Perfecto Listo Muy bien Genial 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 Todos los que tienen su participación Por supuesto Ya saben que las participaciones Son el 60% de la nota Los que no han podido participar ahora Y si lo conversan con alguno de sus compañeros Díganles que mañana Antes de que nosotros empecemos el taller Pueden hacer su participación No decir bueno Licenciada O doctor No hemos participado el día de ayer Y quiero participar No hay ningún problema Tienen esa opción Para que puedan tener su nota Me encantaron las participaciones Muy bien Yo solamente quería ver algunos puntos ¿No? Por ejemplo En el primer caso Que se trabajó Déjenme ver Que fue Antonio Con Juan Hablaban de que dejaban su puesto de trabajo Y acompañaban a la persona Con discapacidad visual Al sitio donde tenía que ir ¿No? Pero no es así Nosotros no siempre podemos dejar nuestro puesto de trabajo Entonces ¿Cómo hacemos? Para que la persona con discapacidad visual Pueda llegar A la oficina que está buscando ¿No? Tenemos que dar indicaciones exactas Nosotros dentro del taller Que vamos a continuar Los siguientes días Vamos a enseñarles Pero la forma Digamos correcta Si yo no me puedo mover ¿No? Y algo que dijo No me acuerdo si fue Juan O si fue Antonio Que le dijo Ponga usted su mano en mi hombro Esa es la forma correcta La persona con discapacidad visual No necesita ser llevado del brazo No necesita que lo jalemos Pone la mano en el hombro Y la persona guía Va a empezar a caminar Y le va a indicar Obvio las gradas Pero la persona con discapacidad visual Va a sentir Porque ellos sienten El movimiento de la persona Y por eso tienen esta forma correcta De desenvolverse ¿Sí? Otra forma Si yo no me puedo mover De mi puesto de trabajo Es darle indicaciones exactas Mire usted Camina Va a pasar una puerta Porque la persona con discapacidad visual Recordemos que tiene un bastón en la mano Y esto lo va a ayudar Entonces Mire Va usted pegado a la derecha Y va a pasar dos puertas Y pasando esas puertas Hay cinco gradas O hay una grada de cinco peldaños Y allí a mano derecha Se encuentra la oficina que usted busca O allí a mano izquierda Entonces Cuando nosotros Tenemos que dar indicaciones A una persona con discapacidad visual Tienen que ser muy exactas Estas indicaciones Y la persona va a llegar Sin ningún problema ¿No? Otra cosa Que me causaba Muchas gracias Rosario Antes que pases Al próximo punto Para tener que ir en el aire Mire Ustedes trabajan Prácticamente No sé si son de ocho O doce horas Están dentro del Poder Judicial Caminan Por el Poder Judicial Y justamente Que ayer Rosario Le comentaba Cuando ayer Estamos tratando Haciendo un poco El diagnóstico De las zonas de trabajo Que ustedes conocen Bastante bien De Poder Judicial ¿No? Cuando le preguntaba En tal sede Que trabajo Hay una rampa En el primer patio Y una segunda rampa En el segundo patio Y eso es genial Y es algo que No se los imponen No es algo que ustedes Ya por criterio Lo conocen Entonces Si yo Voy de la puerta Donde me están preguntando Estamos partiendo Ambos del mismo punto No me acusaría Porque es una cosa Muy creativa Y una cosa Que me puede facilitar Mi día Contar cuántos pasos Hay por ejemplo A las gradas Entonces le indico A la persona Con discapacidad visual Señor Son aproximadamente De diez a doce pasos En los cuales Va a mostrar Usted la grasa Y puede subir Recuerden que la persona Con discapacidad visual Ha llegado Hasta el poder judicial Sin nadie Sabe manejarse Ellos Mediante el bastón O un perro guía Pueden manejarse De una forma adecuada Entonces Eso es importante ¿No? Y como siempre Antes de No estenderme mucho Este Usen la creatividad De forma adecuada Rosario Así es Así es Totalmente de acuerdo Muy bien Les decía Que el otro punto Que me causó Un poco de gracia Fue justamente De Herles Con Walter ¿No? Cuando Herles le dice Bueno señor Vení usted los documentos Después se dio cuenta Que la persona Tenía discapacidad Motora De De las extremidades Superiores A veces Se nos van a escapar Palabras Que nosotros Vamos a creer Ojo Digo Vamos a creer Nosotros Que ofenden A la persona Con discapacidad Y no siempre es así Las personas Con discapacidad Están muy acostumbradas A que por ejemplo Una persona Invidente Nosotros Normalmente Cuando hablo Bien Vamos a ver Los papeles ¿No? Le dices A una persona Invidente Vamos a ver Los papeles Ay Perdón Creo que eso Lo ofende más A que se nos haya escapado Y lo tratamos Como una persona Que ve ¿Correcto? A veces No es necesario Estar pidiendo Disculpas Por todo ¿Ya? Entonces Sí señor Me puede dar usted Los papeles Bueno Herles se dio cuenta De que la persona Tenía discapacidad Motora De los miembros Superiores Y no le iba A dar los papeles Entonces Ah ok Dígame ¿Dónde están? Yo los saco Y seguimos tratando La persona Normalmente No es Ay disculpe No me di cuenta Que no tenía manitos O no me di cuenta Que no tenía manos O brazos Eso sí Los ofende ¿Correcto? Solamente Esas cosas Todo lo demás O sea Todo es Y también un punto Un punto Bien Que sucedió En el primer Un ejercicio La persona Que no No podría hablar ¿No? Se acerca A una persona Que sí ¿No? Entonces yo digo Rosario ¿No? Si no Y automáticamente No sé por qué Caemos en eso Yo también me pongo A hacer como que Yo no tendría La facilidad de hablar Y recordemos Que muchas personas Con discapacidad auditiva Saben leer los labios Entonces Entonces nosotros También podemos No pues Hablemos ¿No? Hablemos Y ayudemos Si tenemos la oportunidad Porque bueno Ahora estamos con barbijo Y eso es una cosa Que nos dificulta más El poder comunicarnos Pero si tenemos No tenemos barbijo Porque hay una pantalla De vidrio Algo que nos proteja Hablemos De forma tranquila De forma pausada Tampoco Sobre exageremos Diciendo No, no, no Ellos hablen Como normalmente Como ahorita Estamos hablando Un poco más pausado Yo hablo un poco más rápido No, pero un poco más pausado No señor No sé por lo que usted Puede ir Tienen ustedes Que hablar Como hablo yo Normalmente Yo soy Me hable chileno Bastante pausado Sí Me hicieron rápido Me hicieron rápido Muy bien Entonces Chicos Si hay alguna duda Alguna consulta Hasta aquí Usar su creatividad O si no Como dijo Yo escribo Yo escribo Yo lo puedo manejar De forma escrita Tengo un celular Y eso ayuda bastante La creatividad De buena forma Ayuda bastante A superar Estas circunstancias Que nos pueden pasar O que ya nos han pasado En nuestro día a día Trabajando Así es Si hay alguna duda Creo que no hay ninguna duda Hasta aquí Muy bien El día de mañana Les comenté Creo ayer El día de mañana Vamos Ah Ya sé que nos falta Ahora antes De decirle que vamos A tratar el día de mañana Nuestra palabra clave ¿Qué palabra Consideran ustedes Que sería nuestra palabra Clave del día de hoy? ¿Cuál fue la palabra Del día de ayer muchachos? Yo me acuerdo Harley se acuerda Yo quiero saber Si ustedes se acuerdan ¿Qué palabra fue? Empatía 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 Excelente Empatía Y eso es lo que necesitamos ¿Y qué palabra Podemos Este Poner el día de hoy? En este cambio De roles ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha salido De nosotros? Bueno Como nadie dice Yo pienso Lo que yo he sentido Sería justamente La sensibilidad ¿No? El ponerme En el lugar del otro El poder Tener esa incomodidad Al expresarme Al hacerme entender Tener Esa confusión A veces Entonces Seamos Más Sensibles Cuando atendamos A las personas Pongámonos Siempre En el lugar Del otro Sea adulto Mayor Sea persona Con discapacidad Sean mujeres Embarazadas O con niños ¿Qué haríamos Nosotros? Sean varones Que de repente Tienen algún Problema ¿No? Nosotros Tenemos Siempre Que ponernos En el lugar Del otro Ser sensibles Ante la incomodidad O el malestar Que alguien Pueda tener Sí Entonces Anotamos La palabra Del día De ayer Fue empatía Y la palabra Del día De hoy Es sensibilidad ¿Correcto? Muy bien El día de mañana Vamos a trabajar Lo que es justamente Atención a las personas Con discapacidad Lo que hemos hecho En este pequeño juego De intercambio De roles Ahora les vamos A enseñar Las cosas Que debemos hacer Y si por ahí Se nos ocurre Hacer otro intercambio De roles Estén ustedes listos Pero ya aplicando Lo que han aprendido ¿Sí? Muy bien Gerlis ¿Algo más Que tengas que acotar? Sí Les adjunté Al Al WhatsApp Por el cual Les pasamos los links Una lectura obligatoria Es una lectura corta La lectura Del cuento El elefantito Atado Está acá El cual también Nos va a ayudar Un poco A reconocer ¿No? A reconocer No quiero adelantarme Para no hacerles Abronar la lectura Reconocer ciertas cosas Que a veces Nos limitan ¿No? Entonces No olviden leerla Vamos a conversar El día de hoy Toda intervención Es apuntada Anotada Recuerden que Hay una evaluación El día jueves Y todo suma puntos Y nos va a ayudar A que estemos más relajados En la evaluación ¿No? Para la notificación Rosario 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 ¿Estás ahí? Porque veo que te has colgado O que se ha colgado Ah, me he colgado A mí no me gusta estar congelada ¿Me escuchas bien? Se le ve bien ¿Me escuchas? ¿Se me ve bien? Gracias, Roxanita No, más o menos Ambos Se les ve bien Muchas gracias Muy bien Yo les voy a pedir a todos Para que todos nos veamos Que no se le vea esa micro Que prendan su cámara Por favor Para tomar la foto de rigor Sí, Herles También te vemos bien No te preocupes Yo no veo a nadie No hay problema Muy bien Ahí aprovechemos Nuestra mejor sonrisa Nuestra mejor cara Eso es Ok, va una Una más, chicos Eso es Un ratito, un ratito Porque está un poco lento En la computadora Rosario Si me puedes apoyar Con el tema de las fotos Te agradecería bastante Con eso estoy Perfecto Todos Excelente Sí ¿Qué va a pedir? Guanteluguito Sonríe Están muy serios Guanteluguito Chalita Chalita Excelente, chicos Muchísimas gracias Por su participación El día de hoy Nos vamos muy contentos Muy agradecidos A ustedes Muchas gracias Gracias, Walter Que tengan una bendecida noche De igual manera De igual manera De la lectura A ver qué les parece Para mañana comentarla Perfecto Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias Hasta mañana Cuídense Gracias 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 Gracias.